Es un día más Pero es un día sin ti Pero sé que estás Te llevo dentro de mí Hoy me levanto Es un día más Miro por la ventana Está muy gris La lluvia cae Bendición del cielo Es bueno para todos Es un consuelo Tomo un café Y desayuno algo No tengo hambre Pero es necesario Hoy el cielo no es azul Pero el sol está Detrás de las nubes Esperando pasar Detrás de las nubes Esperando pasar Es un día más Pero es un día sin ti Pero sé que estás Te llevo dentro de mí Cualquier día Cualquier día ya Es una eternidad Me faltan tantas cosas Pero la vida las da Y las recibo de ti Aunque no estés aquí Yo te veo y te siento Hasta consigo ser feliz Hoy todo es más diferente Todo ha cambiado en verdad Estás solo y no lo estás Todo es adaptarse A la nueva realidad Hoy me levanto Es un día más Miro por la ventana Está muy gris La lluvia cae Bendición del cielo Es bueno para todos Es un consuelo Es bueno para todos Es un consuelo Es un día más Pero es un día sin ti Pero sé que estás Te llevo dentro de mí Pero sé que estás Te llevo dentro de mí Pero sé que estás Te llevo dentro de mí Te llevo dentro de mí Para todos Te llevo dentro de mí Tienes un consuelo Te llevo dentro de mí Gracias por ver